¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Kloé y hoy vamos a jugar las nuevas pistas del nuevo DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Así que, sin más, comenzamos. Vamos a jugar, obviamente, Grand Prix a 150cc. Y vamos a elegir a Canela en la primera tandita. Yo soy clásico y voy por un karting común. Y le ponemos la parabela de Flink o Link. Yo le digo Flink de cariño. Bueno, empezamos por la Copa Turbo Dorada. Vamos allá. Les cuento que no vamos a hacer ningún corte. Todo se va a filmar directamente. Y es la primera vez que lo juego, así que también van a conocer mis primeras impresiones. Copa Turbo Dorada Boulevares de París. Esta es de Mario Kart Tour, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Bueno, primera carrera. Ahí el turbito. De esta no le voy a poder comentar mucho porque la verdad es que no jugué mucho Mario Kart Tour. Sí, jugué, pero muy poquito. Y estoy muy desactualizado. No conozco las nuevas pistas ni nada. Pero acá la vamos a ver como una pista. Bueno. Che, está bonita, ¿eh? No sé si será. O sea, por lo que se conoce de video o de foto, pues yo no conozco París. Pero está parecido a lo que sería París. Y la musiquita también acompaña ahí bien, ¿eh? Bueno. Vamos, segundos. Hay que tener en cuenta que 150cc, o sea, siempre era el máximo, ¿no? Pero acá en Mario Kart 8 es 200cc lo más rápido. Pero para mí ya va demasiado rápido y yo lo he intentado jugar varias veces y no me puedo acostumbrar a esa velocidad. Así que bueno, estaríamos en una dificultad difícil y no extra difícil. Pero qué sé yo, yo ya estoy medio viejito y ya estoy acostumbrado a ciertas cosas. Y bueno, siempre en Mario Kart lo jugué a 150cc. Bueno, ese guachín está difícil, no lo puedo alcanzar, pero ahora se la vamos a dar el apeta. Tomá. El viejo truco, siempre tirar un item cerca de las cajitas para agarrar otro nuevo. Bueno, la... ¡Uy! Estoy medio perdido, ¿eh? La verdad que otra vez me pasó, pero... Ah, es la de Animal Crossing, Aldiana. Bueno, ahora lo tenemos al Shy Guy. A ver si las podemos ganar todas. Yo calculo que sí. Porque acá el CPU no es tan difícil en 150cc. Ah, como todos los Mario Kart, ¿no? Pero no garantiza que vaya a ganar, ¿eh? Anda para allá. Creo que agarré mal. Porque... El guachín se agarró un atajo, me parece. Ahí está. ¡No! No odio las moneditas cuando vas primero. Dame al menos una, qué sé yo, una bananita, ¿viste? Para defenderme. Eso. Una tortuguita. Ya está muy bonito, ¿eh? Muy bonito el mapa. Me encanta la música. Así, bien pariseña. Bueno. Primera. Listo. Primera. Primero. Bien. Vamos, Canelita. Al final, la aldeana que estuvo prácticamente en toda la carrera, quedó tercera. El Shy Guy le ganó el puesto. Vamos a ver la siguiente carrera. Que si no me equivoco... A ver, va... Creo que es Chocobo Mountain. No. No, cualquiera. Bueno. Circuito TOW de 3DS. Uy, no me di cuenta de lo de adelante. Bueno, no importa. Che, qué lindo que se ve, ¿eh? Yo, les digo la verdad, tenía pocas expectativas con estas pistas, pero me están gustando un montonazo, pero sigo manteniendo que me hubiese gustado más un Mario Kart 9, pero bueno, ya, 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 ya. Vamos a ver. Este contenido está bueno. Y la verdad que las pistas están muy, pero muy buenas. Al menos esta es la segunda. Y por supuesto, como todas las otras pistas anteriores funcionan de 10. Si de repente ven alguna fallita o algo, es mi computadora, porque hace un par de días me enteré de que tengo una capturadora hace como un año más o menos, y no es compatible con mi placa de video, así que no graba perfectamente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cosas de youtubers o creadores de contenido que no tenemos muchos seguidores y no tenemos que arreglar con lo que tenemos. ¿Será posible que en algún momento pueda mejorar la computadora? Bueno, veremos. Suscríbanse y esas cosas y tal vez, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, amigos? Bueno. Vamos bien, vamos primero de vuelta. Y la pista también está muy papada. Respecto a la original, bueno, no son exactamente iguales, porque ya los vimos en los otros, en las otras pistas de Mario Kart 8 Deluxe, digamos que no las hacen exactamente igual las clásicas. Las cambian bastante, o sea, es como que mantienen una esencia. ¡Uy, uy, uy! No, no, qué boludo. Que no me pase ahora. Dame algo. Dame algo, dame algo. Telen, pene. Espero que llego. Sí, llegué. Bueno, no las hacen exactamente igual. No son como una remasterización. Son como unos, como remake que le hacen a las pistas. Así que eso está bueno, porque a diferencia de otros Mario Kart, siempre hacían eso de, bueno, más que nada un remaster de una pista, la mejoramos un poco y ya está. Pero acá hacen un remake. Bueno, acá monte de chocolate, Nintendo 64, acá me toca el kokoro, porque Mario Kart 64 es literalmente mi infancia. Y bueno, y acá lo podemos ver nada que ver la pista esta con la original. Pero está bueno eso porque le da un toque diferente. Bueno, es más un remake de una pista más que un remaster. Está muy bueno que se vean las tortuguitas ahí de fondo. Y bueno, la musiquita, la musiquita es genial. Bien, ¿qué le vamos a hacer? Ya, viste uno cuando tengo 35 pirulos. Vos pensá que yo jugué este juego, el Mario Kart 64, cuando tenía 12 años. O sea, ¿cómo no nos vamos a poner nostálgico con estas musiquitas, con esas cosas? Vamos a ver si le ponemos un poco de mecha porque vamos quinto. Igual me tengo confianza. ¿Quién va primero? ¿El Shy Guy? No, 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 no. Uh, mirá como la pisteé como un campeón, eh. Casi me caigo, pero no me caí. Bueno, a ver si le pegamos uno. El, el aldeano y el Shy Guy tienen, tienen gana, eh. No se rinden esto, eh. A ver si le pegamos una al R. Tomá, la segunda se la pega. Bueno, y generalmente siempre hacen eso. Uno si juega el Grand Prix en los Mario Kart. Siempre es, son el, como determinados personajes que van primero, viste, como para competirte con la, con la copa. Y en este caso, bueno, vemos que es Shy Guy y la aldeana que están re durazno. ¡Ole! Que seguramente nos van a competir en las, en las, en las, uy, no. Bueno, la caí. Vamos, vamos, vamos. No, pero qué mala suerte, amigo. No, qué banana, literal. Sexto. Salí vos con esa, esa bananita. Bueno, están duros en esta, eh. Estaba viendo que el online recién va a funcionar a partir del 21. Así que para que lo tengan en cuenta, para lo que ya quieran jugar. Va a funcionar a partir del 21, el, el DLC. Obviamente si jugás online, viste. Yo no, no sé si lo jugaría online para mostrárselos. Porque el tema es que te va tocando altern, che, qué mal que voy en esta. Te van tocando pistas alternativas y eso y es medio difícil que justes te toquen todas las del DLC. Che, las otras salí como un campeón y en esta. Para que, no, no, la recagué. Bueno. Creo que en esta salgo muy mal, eh. Me tenía fe. Mirá que es la de Nintendo 64. Pero vamos a poner como excusa de que la cambiaron mucho. Y que ya está. Bueno. Para, 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 para. Para que lo paso a este. Mira, mira. Jujuu. Bueno, cosas del Mario Kart, ¿no? No salí primero, pero... Segundo. Está bien. Está bien. Vamos a poner la excusa de que la cambiaron mucho. Yo estoy acostumbrado a la original. Pero el segundo no está mal. Vamos a la última de la primera copa. Uh, Wii Centro Cocotero. Cocotero. Wii Centro Cocotero. Está espectacular esta pista. Me encanta. Y la musiquita. La musiquita de esta pista. Del de Wii, obviamente. Creo que lo apreté muy antes. No, no. Lo apreté bien. Uy, qué molesta. Estás aldeana, eh. Igualito, eh. Igualito, bueno. No, perdóname, pero con estas pistas me pongo nostálgico. También el juego, el Mario Kart Wii lo jugué muchísimas horas. O sea, aparte piensen que no me acuerdo si fue el primer juego online de Mario Kart. Porque creo que el de ese juego online. Bueno, no me acuerdo. Pero sí fue mi primer Mario Kart online. Y, wow. Las horas que jugaba. Encima poder jugarlo hasta dos en una misma consola online. Nada mejor que eso. Y la pista esta está, por lo que le presto atención, está prácticamente igual. No tiene cambios así como la de la montaña de Nintendo 64. Pero está prácticamente igual. Así que, bueno. Esta vendría a ser como un remaster más que un remake. Como en el caso de la de Nintendo 64, Choco Mountain. Bueno, esta vamos bien. Y igualmente la de Choco Mountain, incluso, no, ya me la dieron a pena. En la de Nintendo 64, por más que la jugué mil veces, siempre la partecita esa de... De la montaña me caigo, pero siempre, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Nada, esta es la super gano. No nos confiemos, ¿viste? Porque en la anterior también estábamos confiados. Y salimos segundo. Dame algo. No. Odio la monedita cuando vas primero. A mí siempre me gusta tener un item de defensa ahí atrás. Me están castigando el Indon, esta, ¿eh? Misil al primero. La tortuga, escaparazón dorada. El azul, pero yo siempre le doy un misil al primero. El rayito. Y me han dado un par de tortazos, pero bueno. No, no, no. No, no, me diga que me pasa, es el último, ¿eh? Dos, dos. Para que esto se pone can... Mirá que hija de mil. No, 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 no. No, no, no puede ser. Eso me pasa por creído, ¿eh? Bueno. Tercero. Qué mal, qué mal. Y me ganó, me terminó ganando Aldiana. Se sacó las ganas. Pero bueno, igual quedamos primeros en la pista. En la copa. Así que vamos a ver los resultados. Y vamos a seguir con la siguiente copa. Y ahora, ¿quién vamos a elegir? A ver, creo que voy a elegir a Bowser Jr. Sí, de una. Bueno, le dejo acá un cachito. Pero lo vamos a adelantar, me parece. Ahí está pisteando con un campeón con canela. Ahí está. Dos primeros, segundo. Y centro, el tercero. No, no está bien. Primero, primero, segundo, tercero. No está malo. Por un puntardo, ¿eh? Y yo decía de Jaigay y Aldiana. Pero al final, Tuadez. Que no sé, yo casi no la vi. Mirá, segunda. Bueno, cosas que pasan. Bueno, continuamos con la segunda copa disponible de la primer ola del DLC. Vamos con Bowser Jr. Y con el mismo auto y todas esas cosas. Bueno, copa felina fortuna. Allá vamos. La verdad es que la primera copa me súper gustó. Las pistas están muy buenas. Y tiene eso, como ese balance de que algunas las hicieron, las cambiaron un montón. O sea, las hicieron como remake y otras como remaster. Así que es como una mezclita ahí. Está interesante. Bueno, vamos con este circuito de tour. Como les dije, no los conozco mucho. Así que, pero igualmente vamos a ver qué onda, cómo es la pistarda. Y obviamente vamos a ganar. O a intentar ganar. No nos vamos a adelantar a los hechos como la anterior. Porque ya sabemos que Mario Kart es totalmente impredecible. Vamos a mirar un poquito para atrás. Bueno, la Peach está re durazno. Literal. Va primero. Va segunda. No sé quién va primero. Ah, el... No me acuerdo el nombre de la tortuga de huesitos. Bueno, tenemos tres tortuguitas. Y ya tenemos las diez monedas. Así que... A ver si le pego una. Mirá. Viene ahí. No me vas a pegar eso. Bueno. Le pegamos... Hicimos alta jugada, amigos. Le pegamos un tortugazo al primero. Y encima evitamos una tortuga roja. Not bad. Not bad. A ver si nos da algo de defensa. Esto. Esto, amigos, es fundamental. Siempre tener itens de defensa. Bueno, acá dormí. Tendría que haber tirado rápido. Y haber agarrado nuevos itens. Siempre más que nada que van primeros. Tienen que tener una tortuga. Una bananita. O algo para evitar justamente que le tiren objetos. Salvo que los castiguen con el caparazón azul. Como yo le digo al MISI, el primero. Pero si no, no saben cómo los pueden salvar. Ya está re linda la pista, ¿eh? Muy buena. Otra vez me dio una bananita y una monedita. Lo que sí noto, tanto como el circuito anterior, el de Mario Kart Tour, el de París, son un poquito más simples, obviamente, porque en el celular... No, no, no me podés hacer eso. No me podés hacer esto, vamos. Uf. Me la hizo sufrir, ¿eh? Bueno. Al ser circuitos para celular y que luego vos los manejes con el celular, son un poquito más simples. Pero está buena, está buena. Está buena acá. Vamos a la siguiente pista. Que es DS Colinas Champiñón. El Mario Kart DS lo jugué bastante en su época también. Allá, no sé por qué época. Pero yo la DS la tuve y al uno o dos años desde que salió. Pero... De hecho, la DS... No, iba a decir una volvete, pero nada. No fue mi primer consola portátil de Nintendo. La primer consola portátil, yo soy súper viejo. Fue una Game & Watch de Decay. Y digamos que la DS fue la primera que yo me compré con mis propias... Con mi propio dinero, ¿no? Trabajando. Che, está re linda esta pista, ¿eh? Está re linda, pero voy quinto. Pero... Yo era muy reticente al pase de expansión de Nintendo Switch Online. De hecho... Bueno, no me lo había comprado, pero salió esto y dije, bueno... ¿Qué vamos a hacer? A comprarlo. La verdad que se los recomiendo porque al final se están ahorrando el DLC. Prácticamente. Si se sacan una suscripción familiar... Ya está. Y yo ya me anduve jugando un montón a los juegos de Nintendo 64... Que yo soy súper fan de la Nintendo 64. ¿Ven que esta pista, por ejemplo, ya tiene un montón de más vueltas, curvas y qué sé yo? Y las de Mario Kart Tour son un poquito más rectas. Toma, Mario. Te quiero, amigo, pero acá competimos. Acá no somos amigos. Bueno, nos vamos a dejar las dos tortuguitas rojas. Porque siendo primero es una linda ventaja justamente para hacer esto. Y no se la pegué. Así se la pegué. Por si te pasa algún guachín. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Acelera. Vamos Bowser Jr. Me encantan. Pero bueno, eso ya lo veíamos en las otras pistas, ¿no? En los reflejos que tiene este juego. Los gráficos. No. Vamos, vamos Bowser Jr. Vamos, amigo. Saque energía. No se rinda. Buah... Me la tragué de lleno yo también, ¿eh? Boludar todo, ¿eh? A ver si agarramos esto. No, ¿para qué lo agarré? Nah. Ah, igual no me rindo, ¿eh? Vamos, que... Todavía se puede. Todavía se puede. Queda media pista. Y me sacó los items. Me empujó. No importa, no importa. Nosotros seguimos, seguimos. Bueno, decía, los gráficos del Mario Kart 8 Deluxe son re bonitos. Decía, pinche la bola con los gráficos. El gráfico, bueno, mirá. Este juego se ve re bien, amigos. Pinche los huevos. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Para, para. No me traves... No, vos no me vas a pasar, ¿eh? Me pasó, no. Quinto, la peor, amigos. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Huesito se llamaba la tortuga. Bueno. No, igual que de segundo, ¿viste? No. No estábamos mal. Pero me dieron... Está bien, ¿no? No ponemos excusa, pero me dieron lindo. Todos los misiles habidos y por haberme cometido a las tortugas. Todo, todo, todo. Tengo la costumbre de decir misiles, amigo. De estas cosas de viejo. Le digo a las tortugas misiles. ¿Qué vamos a hacer? Uh, esta era... No me acuerdo de cuál era. De Wii creo que era. No me acuerdo, pero... Ah, no. Era de Game Boy Advance. Nooo. Bueno. Dale, dale. Ah, están buenas. Amigos, las pistas están muy buenas. Y ya les digo. Si no tienen el pase de expansión, les conviene el pase de expansión antes de comprar el DLC. Pero mil veces. Y de paso, cañazo tienen todos los juegos de Nintendo 64. El DLC de Animal Crossing. Y seguramente van a lanzar más cosas buenas los juegos de Sega. Y quién dice, tal vez no lancen Game Boy o algo de eso. Yo lo veo. Yo lo veo. A ver, sin esta podemos salir un poquito mejor. Bueno, yo juego sin ningún tipo de ayuda. Vieron que acá en Mario Kart le podés poner ayuda al manejo, ayuda a la aceleración. A mí nunca me gustó eso. La asistencia. En manejo. Pero bueno, está bueno que lo hayan implementado. Porque la jugabilidad en este, el manejo del karting, es de los Mario Kart más difíciles, te cuento. Vos te jugás otro. Este y para mí el Double Dash son los más difíciles en cuanto a manejar solo. Y en el Mario Kart de Wii U, el original, que yo ese fue el que más jugué. En ese no tenías las ayudas del manejo. Y acá se la agregaron. Entonces en ese era complicado, te digo. Toma, se la bloqueé. Igual no nos confiamos, viste, porque ya no... Otra vez. Bueno. Pegásela a él. Eso. Bueno, esa es la vieja táctica también. Cuando ven que le está llegando el misil azul, la tortuga azul la arreta. Bueno, cuando ven que le está llegando la tortuga azul y tienen uno atrás, clave en el freno que se la pone al otro. Vamos, que este se la doy, eh. Toma. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. No, no me puede hacer esto. Bueno. Primero, sufrido, pero primero. Mira, el Mario ahí me quiere competir. Mario y Lemmy. Bien. ¿Deberíamos ganar? O salir en relativamente un buen puesto como para ganar la copa. Bueno, gente, están geniales las pistas, eh. Y esta mansión ninja es una copa totalmente nueva. Es copa, una pista. Así que vamos a ver qué Honduras. Obviamente, muy japonés. Basado en Japón. Claro que sí. Bueno, ya la música empezó joya, eh. Ya había una. Ya hay una acá en Mario Kart 8. Tipo así, oriental. No, 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 no. Bueno, esta obviamente no la conozco ni ahí. Totalmente nueva. Ya está buenísima, eh. Está muy, muy original. Porque a pesar como les dije que ya había la oriental, es nada que ver. Re distinta. Estuvo bueno eso, eh. Como te super elevás. Porque generalmente la parabela, viste, para planear un poquito. O sea, sí, hay partes así. Pero en esa te super eleva. Ah, mira. Le agregaron el... Ahí arriba te podés tirar con el vientito. No sé si lo vieron. Con el, con... Sí, con el viento. Che, está lindo, eh. Con los cerezos. De Japón. Vamos a tirarle todo así. Toma. Vamos, cuartos. Igual me tengo fe. Me tengo fe. Vamos por acá. Se me da de que por ahí es un atajo. Se me da. No, 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 no. Bueno. No vamos tan mal, eh. Terceros. No, bueno. Menos mal. Menos mal. Que lo agarré. En esa... Antes del turbo. Porque si no me caía. Y yo me acuerdo con los Mario Kart de antes. Uy, caerte, amigos. Estaba 20 años hasta que te sacara la Kitu. Che, no me da nada. Está bien que doy tercero, pero... Vamos que no me rindo, eh. Vengan para acá. Está buenísima esta pista, eh. Definitivamente, mirá que... Las otras están muy buenas, eh. Pero esta es la que más me gustó, eh. La música... Y además es... Bueno, vamos por acá. No. Ah. Convenía ir por arriba, mirá. Te aplastan estas cosas. Si no esquivas... Te la da el Arapi. No. Vamos, vamos. Este Mario me quiere competir, eh. Acá no somos amigo Mario. No, no, no. Justo voy primero que me la da. No. Justo cuando la paso. No puede ser. Bueno, no me rindo. Vamos que la voy a pasar, eh. Vení, Maricín. Vamos a resolver las cosas. Vamos a resolver las cosas. Uy. No pude agarrar. No me digas que me caiga. No. No me caigo. No. Ni para acá. Va. Segundo. No estuvo mal. No estuvo mal. Me ganó el Mario, eh. Está bien, está bien. Te perdono, porque soy Mario. Bueno, igual salí primero de vuelta. En las copas, la verdad que... Transpiré, transpiré, pero salimos primero. No salimos primero en todas las pistas, pero salimos primero en las copas. Ya con eso ya me conformo. Vamos a adelantarlo, así ya vemos directamente las copas. Y sí. Bowser Jr. Segundos. Primero yo. Segundo Mario. Tercero Leo. Y bueno, gente. Hasta acá llegamos con este video. La verdad es que las pistas me gustaron un montonazo. Esto yo creo que vale la pena totalmente. Y más que nada, si lo compras vía la expansión del Nintendo Switch Online. Porque, viste, si lo compras aparte es como que no... O sea, no equivale la compra. Para eso te compras el pase de expansión. Y tienen los juegos de Nintendo 64, de Sega y futuros DLC. Porque por lo que vemos, Nintendo determinados DLCs o contenidos así de pago para sus juegos exclusivos. Los va a poner por la expansión de Nintendo Switch Online. Así que yo se los recomiendo totalmente. Y bueno, ya saben. Suscríbanse. Denle like al video. Compartan y todo eso que no se imaginan como ayudan. Y como siempre, los espero en la próxima. Bye bye.